Es el mismo panorama en varios aeropuertos de la nación, largas filas y pasajeros en apuro, una situación que, según muchos viajeros, son causadas por una simple y sencilla razón. No tenemos hotel, o sea, y el único vuelo es hasta mañana. Pues la demora es acerca de todos los que están chequeando, porque lo están exigiendo demasiado. Pero el tiempo de espera en los puntos de control podría ser mayor, tras el anuncio hecho por la Administración de Seguridad en el Transporte, que pidió a Aerolíneas en 13 países, prohibir que los pasajeros aborden un avión con sus laptops, iPads, cámaras u otros dispositivos que sean más grande que un teléfono móvil. Sin embargo, sí podrán llevarlos en sus equipajes facturados. Si es por el safety de todo el mundo, sí estoy de acuerdo. Pero a veces, no sé si hay pasajeros que tienen niños que quieren su iPad y todo, tal vez es un poco complicado. La medida comenzará este martes para aviones que parten de ciertas ciudades, y entre las aerolíneas afectadas están Saudia, de Arabia Saudita, y Royal Jordanian, de Jordania. En este anuncio, el gobierno federal dio 96 horas para que estas empresas cumplan con este requisito, implementado con el fin de evitar que la red terrorista Al Qaeda y otros grupos extremistas logren entrar explosivos a aviones con destino a Estados Unidos. Ellos son excelentes en propaganda y siempre van a poner algo para tratar de aterrorizar al público en general. Tenemos que siempre estar vigilantes y alerta de lo que están pasando a nuestros alrededores. Esta iniciativa revive también la estricta norma que regule el transporte de líquidos en el equipaje de mano, pero sí podrán llevar medicamentos recetados. Según un funcionario, ninguna aerolínea estadounidense se verá afectada por esta medida. Varios informes indican que la decisión fue tomada en respuesta a una amenaza terrorista no especificada. Desde el aeropuerto La Guardia, en Nueva York, en Ippichardo, Univision.